Y antes de irnos de Local Noticias, por supuesto que hemos preparado un bloque de esos que nos gusta, porque nos damos con todos los gustos aquí y hemos invitado artistas nuevamente, como solemos hacer los viernes, y en este caso nos vamos a deleitar porque casi, casi que a pleno podemos conocer muchos detalles del crecimiento que va teniendo esta banda. Hablamos de Proyecto Casa, que no solamente desde la realidad y verlos y escucharlos, sino también con este paso tan grande que tiene que ver con estar presente también en las plataformas digitales actuales. De todo esto vamos a estar hablando y por supuesto también habrá música en vivo. Estamos con Gaby Tagliaferro, estamos con el Lagos Vima y estamos con Angie Corral, que es esta incorporación de voz femenina que ha tenido Proyecto Casa últimamente. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, me imagino que sí. Están chochos de estar acá, sin presiones, sin el público presente, que muchas veces es lo que uno hace que tenga que estar como a la expectativa de que van a tocar, que van a cantar, y está bueno encontrarnos para hablar de este crecimiento que van teniendo paulatinamente y en qué los encuentra en este tiempo Proyecto Casa. Bueno, actualmente estamos produciendo canciones nuevas, tocando bastante, ensayando, así que en una etapa bastante productiva, si quiere, y con varias ideas hay por concretarse también desde lo visual y demás. Bien, muchos han tenido como una idea de cuando surgió Proyecto Casa que fue acomodándose, mutándose, tiene que ver con buscar también fuertemente la identidad de quiénes son, qué quieren, qué hacen, hasta ir encontrándola. Así es. Exactamente. Estamos ahí en un proceso de la creación de videoclip, así que, bueno, justamente lo que está comentando, se está afianzando todo, se está concretando todo para encontrar la conexión entre todo el grupo, ya que somos varios, y bueno, y ahí arrancar. Nos contabas, Gaby, una vez que, bueno, hay mucha gente detrás de la realización de los videoclips, sabemos que esto sucede, que es así, y bueno, por ahí involucrarlos y hacerlos parte también es ir dejándose guiar por lo que ellos también van asesorando que conviene que se haga en este tiempo, para lo que significa Proyecto Casa como producto musical. Sí, sí. Bueno, nosotros muchas veces, no pasa también con la música, no solo con los videos, sino que por ahí confiar también en alguien externo abre un poco más la cancha a lo que queremos mostrar y nos sirve mucho para llegar a más gente también. Ya el hecho de haber empezado tres, de haber sumado a Ari, después de haber sumado al resto de los músicos que hoy en día forman Proyecto Casa, ya también sumó un montón y abrió un poco las puertas a esta búsqueda de identidad que hablabas recién, y como decías también desde lo audiovisual o lo musical, a la hora de producirlo también son más miradas que suman y aportan a lo que queremos hacer, como así también aportan externos a la banda, en el caso de Tommy Montanar, un amigo, que, bueno, es el productor, podremos decir, que nos acompaña en todo este camino de creación. Así que, súper importante para nosotros, y bueno, y siempre creciendo ahí en esa búsqueda. ¿Los videoclips que tienen ya son? Uno, no, dos, perdón. Dos. Ah, dos, porque ahí aparece tres, ¿no es cierto? Claro, tres es el más nuevo que grabamos en Coda con Angie. Tres es el nombre... Sí, es confuso. Dos o tres. Tres, precisamente, es el nombre del más recién. Del segundo videoclip. Exacto, más recién donde aparece el año. ¿Cómo estás, Angie? Sí, súper bien, gracias. Qué hermosa. Estoy contenta de estar acá, con los chicos, obviamente. Y un día apareció Angie sobre el escenario cantando, no sola, sino en el contexto de Proyecto Casa. Sí, sí, acompañando. Bueno, justamente en el video de tres me tocó sacar un poco de dotes actorales, más que cantar, y bueno, súper agradecida con los chicos que me den la oportunidad de participar. Y bueno, en cuanto a los toques, también fue algo nuevo. Yo siempre estoy acostumbrada a cantar sola, y de pronto encontrarse con un formato de banda, con instrumentos, entonces vos tenés que encontrarse uno en el ámbito, cuando son más, cuando tienen otra forma de hacer música, y bueno, una experiencia súper linda, así que feliz. Bueno, evidentemente lo que uno ve como producto final, sin, digamos, prestarle tanta atención a estos procesos, ¿no? De todo lo que pasa a la persona que forma parte de una banda, tiene que ver con lo que sí se va logrando. Porque hay como un acuerdo que debe tener que ver con el cariño por lo que hacés, y sentirte identificada con las canciones, con el modo, que va dando, bueno, un gusto agradable cuando uno ve la banda con la incorporación de tu persona, digamos. Es la devolución que van teniendo. Sí, por supuesto, digamos, es encontrarse según lo que, como digo, lo que hacían ellos antes, más allá de que a uno le guste el estilo, también es poder amoldarse, y bueno, los chicos también, encontrar por ahí temas o estilos que vayan con un poco lo melódico, que es lo que yo suelo hacer. Y bueno, encontrar segundas voces, que es todo lo más técnico por ahí, que lleva más tiempo, pero nada. Bien, sí, se puede. ¿Los instrumentos son siempre los mismos, digamos, o tienen algunos temas que necesariamente tiene que estar presente? ¿Hay algo que siempre va marcando el común denominador de los temas, de las canciones? ¿O hay irrupción de instrumentos como para sacarlos un poquito del esquema, que muchas veces uno está acostumbrado? La batería, el bajo, y bueno, por ahí aparece en el ámbito de la percusión, por ejemplo, un cajón peruano. Claro, generalmente la base, tenemos batería, bajo, dos guitarras y las voces, esa sería la base principal. Y después el resto son también importantes, igual de importantes, pero son los que fuimos incorporando. Por ejemplo, tenemos Cartu Hilton, que es el encargo de la parte de percusión. Yo ahora vine a representar lo que es la batería en formato de cajón, como para reducir y hacer un formato acústico. Bueno, que en un rato le vamos a presentar las canciones. Exacto. Pero bueno, tenemos a Cartu, que es el encargado, digamos, de aportarle parte de percusión, que va de la mano con la batería. Entonces nosotros nos ponemos de acuerdo para crear ahí una amalgamada, la base, más que todo. Claro que sí. Pero sí el resto de los instrumentos nos ayudan a cerrar toda la canción, digamos. De 10. Entonces, ¿se conocían? ¿Se van encontrando? ¿Se van, bueno, como usted ha dicho, ¿no? Por ahí vio a los crías y vio a los amontona, que se van encontrando, se van fateando, hay sugerencias, a veces hay que hacer reemplazos. ¿Cómo es esta conformación desde lo humano, digamos? Sí, yo creo que todos ya más o menos nos conocíamos de antes. Por ahí no teníamos la amistad que tenemos hoy en día, justamente porque de juntarnos tanto, reunirnos, se crea algo paralelo, digamos, al hecho de ir a trabajar, ensayar, a laburar los temas, que, bueno, es la amistad, justamente. Personalmente yo ya los conocía más o menos todos y nos fuimos contactando y, bueno, por ahí empezaron algunos en el carácter de invitado y ya son parte de la banda, digamos. Es como que, no es que nosotros decimos, bueno, nosotros somos tantos en la banda y a partir de mañana ya sos parte. No, es como que se van dando solas las cosas, se van dando solas y, bueno, hoy en día somos ocho, digamos. Empezamos como invitados con varios, con Angie también a lo mejor, pero ya le decimos que somos la banda, está compuesta por ocho integrantes. Iban a ser en día un par de temas. En principio. En principio, hace un año y medio. Qué bueno, qué bueno. Y no necesariamente están todos en los toques o sí quieren o tienen que estar todos. Y al ser tantos, por ahí es difícil, siempre hay alguien que no puede, por compromisos. Tratamos de, cuando sucede esto de que no puede alguien, por lo menos que esté la base, porque ya ahí sí nos limita un poco. Pero bueno, nos ha pasado de que no podía alguno, qué sé yo, hago desde la bata, que implica muchos cambios en la banda y nos hemos adaptado a un formato acústico para estar presentes, por ejemplo. Me ha pasado a mí también de no estar y siempre le buscamos la vuelta, pero tratamos de estar los que más puedan en cada presentación. Los ensayos, Angie, ¿se puede? ¿Se coordinan? ¿Están todos? ¿Ya va como asaltado? ¿Un toque es igual al otro? ¿Cómo viene? Sí, en realidad se va viendo, bueno, como dice Gaby, también según quien está y cómo se acomoda el formato, el lugar, los temas, si buscamos hacer más rock, porque por ahí hay eventos que son puramente de rock, entonces hacemos, no sé, temas propios de la banda. Y bueno, si da más para un bar, algo así, le agregamos más acústico, la voz femenina, digamos, y segundas voces, y bueno, vamos organizándolo. Y los ensayos, bueno, de todo. Surgen cosas nuevas y lo que sale bien se trabaja y se lleva los toques. Qué bueno. En plataformas, bueno, más allá del videoclip, que fue como lo más reciente, lo más fuerte, la puesta de cuerpo, la visualización, más allá de lo que se escucha, ¿en Spotify? ¿También? Sí, en Spotify, bueno, en YouTube, en el canal, también en las aplicaciones exclusivas de música, en todas las plataformas de música estamos. Hoy en día se trabajan por ahí con distribuidores, ni sabemos en qué plataforma estamos, pero seguro que en la gran mayoría o las más reconocidas, pero por ahí a Spotify sí, como la principal, así que ahí nos pueden seguir, buscar, y sumar ahí el seguir, el date. Qué buenísimo. La proyección más pronta, antes de despedirnos, porque nos vamos a despedir con música, la proyección más corta que hay así, a corto plazo, pensando qué, haciendo qué. Sí, a corto plazo, principalmente lo que comentaba recién, el tema de la creación del videoclip, que es un tema que ya grabamos con Tomás Montanaro, que es nuestro productor actual, ahora se va de viaje, así que bueno. Cuando vuelva será. No quiere decir que dejemos trabajar con él, también. Así que, bueno, eso sería lo principal, el videoclip, que ya tenemos todo el audio ya listo para largar el audiovisual. Qué bueno, qué bueno, lo más pronto. Y toques, ahí, en breve. Toques, aprovechemos a tirar el chilo ahí, el 8 de septiembre, en el Auditorio de la Biblio, junto a Fungi, una banda amiga, así que ahí vamos a estar haciendo algo ahí en conjunto, llevado a cabo por nosotros, organizado por las bandas, y bueno, y habilitado por el espacio de la Biblio, que siempre está ahí presente para todos los artistas locales y de la zona y de todos lados. Con un auditorio bellísimo para poder desplegarse. Nos despedimos con buena música, nos despedimos con ustedes, les agradecemos que estén acá, que vuelvan, que nos cuenten en qué andan, y también acercarle a la gente lo que significan las innovaciones más recientes que han tenido, como la incorporación de una voz femenina, como esto que tiene que ver con saber que la percusión tiene que ver con esto, con la producción del videoclip. Y bueno, siempre estar cerquita de lo que les va pasando porque el crecimiento ha sido muy grande y a veces uno se queda con lo que pasaba al principio y se pierden estas incorporaciones que hacen que cuando uno vea Proyecto Casa sepa exactamente de qué se trata y qué es lo que estamos viendo. Así que gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¿Con qué nos despedimos? No Máquines Más, una de las primeras canciones de Proyecto Casa, que no fue la primera que lanzamos, pero sí la primera que compusimos. Muy bien. Diré, con esto nos vamos directamente, ¿sí? Qué lujo. Nos vamos. 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 Música En las estrellas un arlequín, en mi cabeza un trampolín. Música La vecina está muy bien de la cabeza, los del frente gozan de salud mental. Unos caminando pasan bicicletas, tu vida normal. Música Debí llegar a mi raíz, lloré del miedo. Música Soltarse a ver tu cielo, soleando todos tus brillos. Volá por donde puedas salir ahora. Música Cierren la puerta, apaguen la luz, abran la puerta, prendan la luz. Viene y se va, me asusta y se va, trepa de atrás, marea y se raja. Suelten las ventanas, cierran las persianas, que la guerra más pesada está en ti, cosmos mental. Queman las ideas, suenan las sirenas, no maquinas más. Música